Buenos días para todos ustedes mis viajeros, en el día de hoy vamos a estar visitando lo que es el Philadelphia Premium Outlet señores Si aún no me conoces, mi nombre es Pedro Flores y hago video de todo lo que tiene que ver con este maravilloso país Los Estados Unidos y muy pronto del mundo, así es que vamos al intro señores Bueno, la primera tienda que vamos a visitar va a ser La Puma, porque vi que tienen una oferta de un 50% Bueno, y con lo primero que nos vamos a encontrar, mis viajeros, es con este precio, $9.99 Un poloche Puma por tan solo $10 La verdad es que se ve muy bonito, por ejemplo este poloche azul con el tigre en los costados, se ve muy bonito Vamos a ver ahora otro poloche, también en el mismo precio Para mi la calidad de estos poloche se ve muy bien, y también los colores están muy bonitos Son colores que se están utilizando ahora mismo, que son los colores fuertes Y por $10 señores, la verdad es que es un excelente regalo Para las personas que vengan de Latinoamérica, llevarlo a nuestros países La verdad es que se ve muy diferente cuando están allá, que cuando usted lo compra aquí Esta tienda vale la pena venir a visitarla, es súper grande Hay abrigo, poloche, pantalones, hay tenis Ahora mismo vamos para el área de los tenis, para que ustedes vean Hay algunos que no tienen todavía precio, porque son nuevos Como por ejemplo este, miren que belleza señores, este blanco con negro Se ve precioso y súper cómodo Vamos a ver este rojo también, salen $54.99 Les voy a mostrar estos poloche señores, estos cuestan $19.99 O sea, $20 prácticamente Antes costaban lo que era $35 Ahora lo están vendiendo en solamente $19.99 Pero vamos para el área que nos gusta a nosotros los latinos señores Para donde está, todo lo más barato, bueno y bonito Miren estos poloche, perfecto para regalarlos Solamente $10 dólares, todos esos que ustedes están viendo actualmente Así es que ya ustedes saben Vamos a la tienda de Puma Según ustedes vieron, para mí Los precios se los recomiendo 100% A las personas que vengan de viaje Pueden venir dentro de este mall a esta tienda Ya que los precios están muy accesibles Así es que ahora vamos a entrar a la adida Y vamos a ver qué precio podemos encontrar en adida Así es que nos vemos allá adentro Bueno, la primera impresión es Que está preciosa por dentro Vamos a ver si los precios están igual Bueno, aquí por ejemplo los abrigos tienen un 40% de descuento 40% off Vamos a ver cuánto cuesta un abrigo así $65 dólares Menos un 40% de descuento Aquí tienen mochila ¿Qué precios pueden tener la mochila? $55 dólares En estos pantaloncitos cortos Para hacer ejercicio Cuestan $50 dólares Estos termos, señores, también son buenísimos Mantienen el frío Mantienen el calor Cuestan $26 dólares Más el descuento Estos yo se los recomiendo que lo compren Me gustan así, de este color negro Estos son los pantaloncitos clásicos Adidas Que todos conocemos Vamos a ver el precio $65 dólares Más su 40% de descuento Bueno, ahora vamos a visitar la tienda de Michael Korn Para ustedes, las damas Que les gusta mucho esa marca Muy buena La mercancía que ellos tienen Excelente Para mí Yo voy a entrar Para que ustedes vean Más o menos Que ustedes pueden encontrar Los precios Tienen un 70% Ahora mismo de descuento En la mayoría de sus artículos La verdad es que Ellos no venden barato Pero Lo que usted puede conseguir En ese precio Yo le aseguro Que le va a durar Más de 10 años Ya que Esa ropa es Super, super buena Así que vamos a ver Que podemos encontrar Dentro de este tiempo Bueno, aquí estamos dentro De Michael Korn Señores Miren Yo quería nada más mostrarles eso Todos sabemos Que Michael Korn No es barato Pero miren El precio De estas carteras 228 dólares Y aquí La tienen en 79 ¿Qué ustedes opinan señores? Para mí Están buenos los precios Miren Estas Vamos a ver Miren Estas Cuestan 129 dólares Pero señores Lo bueno es bueno Se nota la diferencia Supuestamente tienen un 60% de descuento Están 100 dólares Están 100 dólares 99 dólares Miren 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 que chulería Los relojes 195 dólares 195 dólares 195 dólares Miren 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 Que belleza Miren que hermoso en este tipo como de mochila que son como mochilas pero usted compra una mochila de esta señora yo me imagino que dura 10 años sin comprar otra por lo menos la calidad en que se ven miren qué hermosura señor y lo bueno eso se ve buenísimo miren nada más miren el precio 600 dólares señores digo pero tienen un 70 por ciento de descuento bueno mis viajeros este vídeo yo voy a partir en dos partes porque la verdad es que el molde es demasiado grande para poder andarlo y poder mostrárselo en un solo vídeo para que ustedes no se me aburran y sigan ahí atento a todo lo que hay en este mall para usted cuando venga a visitar de vacaciones sepa lo que hay en este modo en fila bueno mis viajeros la verdad es que voy a tener que dejar este vídeo hasta aquí ya que es bastante contenido el que lleva a grabar todas esta tienda en este gran mall es muy bonito la verdad es que si usted llega aquí a eeuu específicamente aquí a filadelfia se los recomiendo 100% ya que los precios no están tan caro buena mercancía y buena variedad para todos los gustos así es que ya ustedes saben nos vemos el próximo domingo hasta la próxima chao ah oh que y bien ya